Se cancelan por esta semana las inscripciones en la Unison, proponen aumentar multas por conducción punible. En Jalisco encuentran droga en Osito de Peluche. Paulina Rubio cantará en la toma de posesión de Obama. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Egui TV en este lunes 5 de enero ya de 2009. Y ojo para los que acostumbran a mezclar el alcohol con el volante, pues el alcalde de Hermosillo, Raimundo García de León, está proponiendo elevar las multas por conducción punible de 5 mil a 25 mil pesos, dependiendo del grado de embriaguez y más altas aún para los casos de reincidencia. La propuesta la presentará en la próxima sesión de Cabildo y dice que lleva como fin disminuir tragedias causadas por este motivo. El alcalde Raimundo García de León dijo también que a más tardar este viernes estarán concretados todos los cambios en el gabinete municipal a raíz de la licencia otorgada a Ernesto Gándara. Los que ya cedieron fueron los de la directora de comunicación social, Cintia García Mavisca, cuyo lugar será ocupado por Aurora Retes. Además, se fue también Juan Pedro Robles, quien se desempeñaba como asesor en imagen del alcalde. Y debido a problemas con el servidor de internet, se cancelan durante esta semana las inscripciones en la Universidad de Sonora y se retrasa también el inicio de clases. Debido a problemas técnicos, la Universidad de Sonora canceló las inscripciones y las reiniciará del 13 al 16 de enero, con lo cual se recorrerá el semestre una semana, informó el vicerrector Heriberto Grijalva Monteverde. Después de ofrecer una disculpa a la comunidad universitaria, queremos nosotros anunciar que hemos decidido suspender momentáneamente esta semana el proceso de inscripción y alargar una semana la entrada a clases para poder inscribir la semana que entra. Debido a esto, los alumnos entrarán a clases el próximo 19 de enero y el semestre terminará hasta el 22 de mayo con evaluaciones ordinarias. Con imágenes de Carlos Morales, para EWIT TV, Alejandra Grijalva. El gobernador Eduardo Ebruz Carcelo dijo que le preocupa el subejercicio en el gasto del gobierno federal en este inicio de año, sobre todo por la crisis económica mundial. Mencionó que en Sonora se trabaja para idear un programa y ayudar a empresas y maquiladoras que estén en problemas para evitar así la pérdida de empleos. En otro tema, también se refirió a la inseguridad. Dijo que en 2008 se registraron 380 homicidios en Sonora, pero quitando los dolosos, la delincuencia en general disminuyó en un 10%. Un incremento importante de homicidios el año pasado, como saben, 380 y tantos contra 308. El año antepasado un incremento cercano al 25% que hubo el año pasado. Por supuesto no comparable con el que tuvieron ni Baja California, ni Chihuahua, ni Sinaloa, pero eso no quiere decir que no sea preocupante. Ya hay fecha para el sorteo de las Hammers que recibieron de la líder del CENTE, el Bajer Gordillo, los secretarios de los sindicatos de maestros en Sonora. Será el 22 de mayo y el boleto costará 100 pesos. El próximo 22 de mayo será la rifa de las camionetas Hammer, que en un principio había regalado al Bajer Gordillo, dirigente nacional del CENTE, a los secretarios de las secciones sindicales. El dirigente de la sección 28 del CENTE, Ismael Valdés López, anunció que se realizarán 10 mil boletos y cada uno tendrá un costo de 100 pesos, cuyas carteras, dijo, serán distribuidas con los maestros de cada sección. Además, dijo que el sorteo se realizará de acuerdo con los números de la Lotería Nacional. Reiteró que los recursos obtenidos serán para mejorar las condiciones de 10 escuelas por sección, es decir, que serán 20 planteles beneficiados en Sonora. Con imágenes de Carlos Morales, para EWITB, Alejandra Grijalva. Y en el Congreso del Estado continúa la inscripción de aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al vencer este lunes el plazo para el registro de los aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se han presentado 13 solicitudes, entre ellas las del actual titular, Jorge Sáenz Félix. José Ángel Barrios, oficial mayor del Congreso del Estado de Sonora, comentó que será a partir de que se publique en medios locales la lista con los aspirantes, cuando la sociedad sonorense tendrá 10 días para emitir su opinión sobre los contendientes. ¿Y las inquietudes serían aquí en el Congreso? Sí, aquí ante oficialía mayor. ¿En algún formato, escrito, verdad? Puede ser escrito, puede ser por internet. Y quienes esperaron hasta el último momento para entregar sus documentos fueron Algarmida Grijalva Otero, José Roberto Portillo, Raúl Ramírez Ramírez, Juan Flores Chávez, María del Socorro Rodríguez y Jorge Sáenz Félix. Con imágenes de Carlos Morales, para EWITB, Natalia de la Rosa. María Dolores del Río Sánchez aseguró que este año dejará de promocionar su libro Soñar que se puede, ya que ahora lo hará su editorial. Dice que ella ahora está en espera de la convocatoria que emite el PAN para la elección del candidato a la gubernatura. En otro tema, calificó como un grandioso regalo de Navidad la revocación que emitió el trife a la sanción que le había impuesto el Consejo Estatal Electoral por su puesta pre-campaña adelantada. Y dijo que ya le solicitó por escrito al organismo estatal que le regresen los 25 mil pesos que pagó de multa. Aunque dice que no le preocupa que la elección del candidato a la gubernatura por el PAN sea abierta a la sociedad, Guillermo Padrés Elías prefiere una convención entre militantes activos y adherentes. Sobre el supuesto favoritismo del gobierno federal a María Dolores del Río, Padrés declaró que ningún gobernante debe meter las manos en el proceso. Dijo también que uno de sus propósitos para el 2009 es observar a fondo las condiciones en las que Eduardo Burs deja el Estado de Sonora al próximo gobernador. Que no hay dados cargados a favor de ningún aspirante del PRI y que cualquiera que tenga alguna intranquilidad al respecto que acuda a las distancias correspondientes del partido, aseguró Roberto Rivalas Ciazarán. El dirigente del PRI Sonora garantizó que el desarrollo del proceso para elegir al candidato del tricolor al gobierno del Estado se dará en un marco de equidad. Feliz inicio de año a nuestros receptores que día a día buscan informarse por medio del equipo EWI. Es posible que ya estemos cansados de tan trillada frase, típica de inicio de año, pero en realidad es coherente. Captemos que arrancan una nueva etapa ideal para hacer borrón y cuenta nueva a la rutina 2008. Es momento de alertar nuestros oídos a nuevas actividades propias del 2009. Mundo noticioso que sin duda este año viene con gran fuerza gracias a la política. No hay nada mejor que la información y la preparación para atacar un año que promete ser complicado. Recuerda, el cierre de ciclos es vital para el éxito. En su primer mensaje del año, el presidente Felipe Calderón reconoció que México enfrentará una difícil situación económica. Sin embargo, dijo que el país encuentra en mejores condiciones para enfrentar esta coyuntura económica internacional que afecta a todo el mundo. La puesta en marcha de seis nuevos juzgados virtuales que se encargarán de girar órdenes de arraigo, de cateos y de intervención de comunicaciones por medio de Internet no va encaminada a tener más convictos, sino a elevar la seguridad y convivencia pacífica y ordenada en el país. Así lo aseguró el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Guillermo Ortiz Mayagoytia. La Procuraduría General de la República, a través de su delegación en Jalisco, decomisó más de 200 pastillas psicotrópicas ocultas, ¿sabe dónde? Dentro de un osito de peluche, de color café y de tamaño pequeño. Según la dependencia, el cargamento partió de Guadalajara y su destino final era Washington, en Estados Unidos. Los Reyes Magos van a restringir la adquisición de juguetes entre un 50 y 60% debido a la crisis económica que enfrenta el país, estimó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, José Caudillo Herrera. Dijo que los sectores con menos ingresos recurrirán al comercio informal, donde se venden juguetes chinos que son más baratos. Tanques, aviones y fuerzas terrestres israelíes realizaron nuevos ataques el lunes en la franja de Gaza, que ya ha sido dividida en tres. Y el ministro de Defensa dijo que la ofensiva contra militantes del grupo islámico Hamas en el enclave palestino continuará hasta que el Estado judío esté seguro. Al cumplirse 10 días de los ataques, la cifra de muertos ascendió a 530 y los esfuerzos internacionales por lograr un cese al fuego se intensificaron con la llegada del presidente francés Nicolás Sarkozy y el enviado especial para Oriente Medio, Tony Blair, pero parece que no avanzan más allá de las palabras. Mientras que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declaró que entiende el deseo de Israel de defenderse. Hugo Sánchez ganó el domingo su primer partido como nuevo técnico del equipo español Almería, que ganó un gol a cero al Betis. Con esta victoria, el conjunto andaluz se distanció 5 puntos de los puestos de descenso. La mexicana Paulina Rubio y el puertorriqueño Mark Anthony fueron invitados para actuar en la gala latina de la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama. A estas estrellas latinas, que actuarán el 18 de enero en Washington, se unirán el mariachi y los camperos de Naty Cano, Rosario Dawson, Tony Plana, Ycucu Diamantes y Yerba Buena. Los tabloides británicos iniciaron el año publicando fotografías del ex-beerrol Paul McCartney paseando con su novia Nancy Shevel en las playas de Cancún, donde recibieron el 2009. McCartney, de 66 años, mantiene un romance con Shevel, de 47, desde el 2007. Hasta aquí lo más importante de este lunes 5 de enero. Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Chau.